...aspectro autista. Ha dado la palabra la presidenta de la Asamblea Nacional, al asambleísta Freddy Rojas. Todas las leyes y los proyectos presentados aquí son de suma importancia, y más aún cuando se trata de niños y de niñas y de jóvenes invisibilizados. Nos encontramos en la calle, en un centro comercial, en un mercado, en una institución educativa, niños que no entienden, personas maduras, personas adultas que no comprendemos y no entendemos el comportamiento de estos niños, estos niños que esta asamblea tiene que defender y que este proyecto de ley ayuda para que estos jóvenes que en este momento son invisibilizados, no comprendidos, muchas veces por sus padres, las lágrimas de una madre al no entender y comprender qué es lo que tiene su niño o su niña. Estos niños con este tipo de trastorno necesitan un marco legal que permita ayudarles, que permita entendernos, que permita ser empáticos, sensibles y solidarios, y más allá de aquello, darles la ayuda profesional para ayudarles a salir adelante en el ámbito educativo, en el ámbito personal, en el ámbito familiar y profesional. Muchas veces, como ya lo han dicho, invisibilizados, no entendidos. Hoy hablamos de un Ecuador sensible, empático, resiliente e inclusivo. Y por lo tanto, este proyecto de ley entiende la importancia de este grupo de estudiantes, niños y niñas que están en las aulas y que algunos de ellos no pueden ingresar. No porque no quieren, no porque no pueden, sino que muchos de los maestros o muchas instituciones no tienen los profesionales adecuados para entender y comprender este nivel de discapacidad o síndrome que hoy en día en nuestro país está en crecimiento. Y por lo tanto, me permito hacer algunas puntualizaciones a este proyecto en cuanto se refiere a la conformación del directorio. Tienen que ser parte, un representante de los padres de familia de este grupo de niños y niñas, porque ellos viven en carne propia el día a día. Él vive en carne propia cada uno de sus emociones y sentimientos que estos niños tienen. Y en el capítulo correspondiente, en el literal D, que textualmente me permito, señora presidenta, leerlo, que la institución educativa, público-privada, que dentro de sus establecimientos, al ver en estudiantes con TEA, me permito hacer la siguiente observación, a través de profesores de apoyo, se elimina esa frase, sino sea a través de los departamentos de consejería estudiantil. ¿Qué son estos departamentos en las instituciones educativas? Que tienen un psicólogo clínico, que tienen un psicólogo educativo, que tienen un trabajador social y que tienen un terapista. ¿Qué va a permitir a estos profesionales entender y comprender y además de ello ayudar a estos niños que muchas veces son invisibilizados por la sociedad? Y en el mismo literal D, en la parte pertinente, nivel o grado de escolaridad, al cual ingresa el alumno, fortalezas y necesidades para proyectar la flexibilización curricular. Solicito a usted, estimada presidenta, eliminar la palabra flexibilidad curricular por adaptación curricular de acuerdo a nivel pertinente, porque este grupo de niños, que muchas de las veces son invisibilizados en otros aspectos, son genios, son artistas, son matemáticos. Por lo tanto, esta adaptación curricular va a permitir a los maestros ver en qué nivel tienen y de acuerdo a eso, ayudarlos. Señora presidenta, colegas asambleístas, sociedad ecuatoriana, hoy más que nunca, no podemos seguir quietos, invisibilizados, insensibles ante este grupo de estudiantes, niños y niñas y jóvenes que necesitan de nuestro corazón. Hoy más que nunca, considero pertinente darles el apoyo legislativo correspondiente para trabajar en función de este grupo de estudiantes, niños y niñas que hoy nos necesitan a todos. Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, colegas asambleístas. Tiene la palabra la asambleísta. Gracias, señora presidenta.